¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay cámara y en este lado no hay nadie. Las alarmas. Importante. Buena alarma. Pero esto solo vale para desactivar esta de aquí, ¿no? Vale, claro, esto solo vale para desactivar esta alarma de aquí. Ahí está el lanzacohetes, debería subir, uff, batería baja me dice el auricular. Vale, vamos a intentar matar a este con el machete. Vale, no te he dado tiempo a alertar a nadie. Qué suerte que justo cuando me he puesto yo detrás ha decidido darse la vuelta. Oye. No me jodas. ¿Están alerta? No me jodas, tío. Pues nada, han tenido que venir a joderme. Han tenido que venir a joderme, tío. Han tenido que venir a joderme, cárcel, cárcel, cárcel. Han tenido que venir a joderme, tío. El francotirador. El francotirador. Cuidado que me dan. Uff. No me gusta nada la mira esta, eh. Oye, qué francotirador de mierda, eh. Qué francotirador de mierda, tío. Vale. Bueno, vamos a usar la tirolina. Qué liada, tío. Qué liada. Y además me estoy quedando sin batería ahora. Déjame pausar un segundo. Voy a quitarme al menos uno de los dos auriculares para poner la carga. ¿Cuánto desperta es la carga de los auriculares estos, tío? Que no me llega para nada. Mira, mira, mira. Desde la cadera, desde la cadera. Nunsco. Nunsco. El seriano regalado, tío. ¿Qué es esto? Ataque ni destruya, sí. Ataque ni destruya. Y mátame, y mátame. Sí, 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 sí. Y mátame, y mátame. Y mátame mientras cambio de arma, mientras le he pegado tres tiros al tío ese con un francotirador. Y no le he hecho nada. También. No pasa nada. No pasa nada. Incluso te digo. Mejor que me mates. Y así lo hago en sigilo. Y el de lanzacohetes, pues... Es que he tocado los huevos. Es que se han alertado. Porque el lanzacohetes ha dicho. Ah, pues mira, voy a darme la vuelta. Voy a darme la vuelta. Sí, venga. Voy a darme la vuelta. Sí. De repente. De repente. Cuando está a punto de venir uno a matarme por detrás sigilosamente. Pues voy a darme la vuelta. Para que me vea. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Ah, espérate. Yo ahora estoy aquí. Pero no tengo ninguno marcado. Ah. Maravilloso. No, no. Regla. Encima solo escucho por un auricular. Solo escucho por un oído. Porque el otro... El otro le he puesto a cargar. Vale. Pero... Mira, casi que prefiero que me matéis, eh. Matadme. Mira. Matadme. Matadme. Aquí estoy. Matadme. Venga. Venga, matadme. Venga, matadme. Aquí estoy, aquí estoy. Matadme. Venga, dadme el último tiro. Venga, matadme. Matadme. Porque no entiendo. Si yo voy agachado, se entiende que voy haciendo poco ruido porque se da la vuelta el tío ese. Ya no. Que vengan a explicarme. ¿Por qué se da la vuelta ese señor, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno. Eh... Intentemos... Intentémoslo otra vez. ¿Vale? Intentémoslo otra vez. Y ahora... No me lo pienso. Cuando vea un tío de lejos, en vez de intentar acercarme a matarlo sigilosamente, cuerpo a cuerpo, pues le pego un tiro. Le pego un tiro que llevo un arma silenciada. ¿Vale? ¿Eh? Y todos contentos. Y todos contentos. ¿Eh? Y todos contentos. Venga. Hay uno ya al fondo, ¿no? ¿Dónde está el del fondo? No sé dónde está el del fondo. No sé dónde está el del fondo. Pero sí sé dónde está este. Y este ahora mismo está muerto. Vale. Y el del fondo es este de aquí. Ya no está el del fondo tampoco. Todo en orden. Sin novedades. Lo que yo decía. Lo que yo decía. Lo que yo decía. Lo que yo decía. Nos queda. Uno ya arriba, lanzacohetes. Que es probable que me esté buscando. Porque ha visto aquí tres cadáveres. Vale. Entre que me busque y no me busque, yo me voy a dar una vueltecita tranquilamente. Todo tranquilo en mi sector. Todo tranquilo en mi sector, lo dice Jiménez. No sé quién es Jiménez. Me puedo subir con el gancho. Ojo. El capitán quiere que vuelvas a limpiar la caca de pájaro de la antena. Hostios. Es que me escuchas. Suéltate, suéltate. Suéltate. No sabía que iba a salir un tío por esa sala. No sabía que iba a salir un tío por esa sala. De hecho, es que estaba viendo los rojos en el mapa. Y he pensado. Parece que solo queda uno. Y es el lanzacohetes. Pero no, no queda otro más. Queda otro más. Que es este de aquí. Vale, ¿sale el todo este señor? Sí. Es probable que sí. Es que si fuesen los barcos por separado. Si fuesen los barcos por separado. Pues... Claro, desactivo la alarma esta. No habría dado tiempo a nadie de activarla. Y ya está. Pero bueno. No pasa nada. ¿Por qué ha venido ese señor hasta donde yo estaba? Hasta mi ubicación. No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. Pero ha aparecido y... Ha aparecido. Me ha detectado. Y ya está. Ahí no pasa nada. Hola. Venía a matarte. Sí. Hola. Adiós. Vale. Tiene que quedar alguno más. No sé dónde. Joder. Es que aquí dentro también tenía alarma. Que lo he visto cuando me asomado por... No estaba ahí colgando. Pólvora, hombre. Pólvora. Gracias. Oye. ¿Por qué se queda esa vida, tío? Si... Si le he metido en la cabeza. A ver. ¿Cómo llegó ya esta gente? Oye, 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 oye. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso que ha explotado? Oye, pero voy a curarme. Vale. Estos están aquí. Vale. Adiós. A ver, mira. Qué diferencia entre darle la cabeza o no, eh. Le doy a la cabeza o mueren de un tiro. Le doy a la cabeza. Eso es una mierda. Oye. Cuando te meto con el machete así en la cara, ¿por qué no te mueres, tío? Oye, oye. Ya no sólo con este enemigo, ¿no? Sino con muchos. ¿Qué ha pasado? Si le haces una eliminación, sí muere. Ahora bien. Le metes un machetazo en la cara y ahí sí que te han contento. Tiene enemigos ahora de todas partes o no? ¿Dónde hay enemigos? Ah, que esos son... Sí, esos son helicópteros enemigos. Estoy un poco malo ahí con la prescripción, vale. Cuidado, cuidado helicóptero, cuidado helicóptero. Vale, un barco fuera. Vale, voy a hacer aquí una recogida de munición y tal. Vamos aquí un poquito de munición. Están ahí esperándome. Vamos al agua. Que bonito el fondo marino, ¿no? Parales aquí. Llevo el Supremo, el Supremo está listo, eh. El Supremo está listo para usar si fuese necesario. Voy a meterme debajo del agua. Que no sé quién me está viendo. Están viendo desde atrás. Desde el barco te lo compro, pero desde atrás quién me está viendo. Voy a encontrarme sorpresas aquí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les doy...? ¿Por qué les pego, tío? ¿Y es como si no existiese nada? No entiendo. Vamos a curarnos. Espérate que viene. Están viniendo a rodearme. Estaría bien darle alguna. No. Eh... Le he dado, pero no lo he notado. Adiós. Y otro. Vale, tranquilidad. No tengo prisa. Eh... Uf. ¿Podemos ponernos aquí unos cócteles como dos? Y llegar aquí... Y hacer... ¡Bum! Y no sé si le voy a dar a alguien ahora. ¿Le he dado a alguien con eso que he tirado? Creo que yo me he dado. Uf. Oye. Oye, oye, oye. ¿Te mueres? ¿Te mueres, tío? ¿Te mueres? ¿Qué es eso de darse un hilo de vida todo el rato, tío? Constantemente. ¿Quién me está disparando? No sé, pues. Uf. No sé que me está disparando, pero voy a curarme. Sí. Vamos a curarnos, por si acaso. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién me está disparando constantemente? Aquí hay una arriba. ¡Ah! Aquí hay una arriba. Aquí hay una arriba, tío. El perro. Estaba ahí arriba, ha subido. Ese es el que me estaba dando antes. Venga, adiós. ¿Qué más queda? ¿Queda allí un sanitario? Y queda el Teniente Marichal. Bueno, ya no queda el Teniente Marichal. Le he metido aquí la cabeza. Tremendo tiro. Teniente, ¿tú eres el Teniente Marichal? Y tú eres... El último. ¿No? Sí. Uf. Sí, ya acabamos, Dani. Tampoco te vengas aquí arriba. Acabamos. Eh... Hay que despejar ambos barcos. Tío, el objetivo completado, ¿no? Sí. Hay como una caja en el primero. Se acabó. No sé qué es esa caja. No podríamos haberlo hecho sin ti, Dani. Aún no terminamos. No crea ya. Colocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer burlar esos barcos de mierda. Repuértate cuando termines, Julio. Vale. Voy a ver qué es esta... Llega el bote de Clara. Bueno, ahora buscaremos el bote de Clara. Antes voy a ver qué es eso que hay ahí. No sé si es un suministro especial. Eh... No sé qué es. Voy a intentar cogerlo. Hola. Llega el bote de Clara. Sí, sí. Pero ya el objetivo de llegar al bote de Clara. Que por cierto, no sé dónde está el bote de Clara. Pero esto... ¿Qué es esto que viene aquí marcado? Pero esto no es, ¿no? No sé dónde aparece. Ahí está Clara. Ahí está Clara, sí. Hola Clara, ¿qué tal? Vámonos aquí, anda. Que la hemos liado bastante. Viva libertad. La proa. Transportes para choques. Operación completada. Libertad se alza. Hombre, pues esto... Es un daño importante para... Rantón, ¿eh? El sueño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee, es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro colote. Bien. Ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten. Espera. ¿Qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los espacios de uno de sus enormes supermercados Yankee. Jodete. No, no, no. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. Bueno, ya le está comiendo la cabeza para que se quede. Evidentemente se va a quedar. Lo sabemos todos. Bienvenidos a mi casa. Habrá que ver a raíces. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Han capturado a Julia? Misión coronado, esperanza. Sí. Sí. Libertad acabará con los verdaderos yaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver. Pero, está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir. No la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia es la lealtad a una visión mucho más grande. Come mierda. Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. ¡Papá! Ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Yo... Bien. Bien. Disfruta el espectáculo. A ver, a Diego no se le ve demasiado de acuerdo. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. Sí, frase que le va a soltar Juan a... a Dani, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Tiene la minta. Anda, fotito de Julio. ¿Dónde lo has sacado? Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Dani. ¿Querías un bote? Lo tienes. Es un hermoso porquería. Mejor un flotador. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte eso. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. ¿Qué dejan aquí? Los guerrilleros. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. Ya, ya, ya. Seguro que es por eso y no porque al final quieres quedarte. Seguro que es por eso, ¿eh, Dani? Sí. Presidencial militar aumentada. Las FNT han desplegado unidades más fuertes por toda Yara. Anda, qué bien. Vale, gracias, gracias. Claro, cada vez que la liamos va a pasar esto, ¿no? Vaya oficina, Juan. Vaya oficina, Juan. ¿Lo que es? Parece un misil, ¿no? A ver, ¿qué más puedo robarte de aquí? No sé, ¿puedo robarte algo, Juan? Bueno, hay recursos, ¿no? Gasolina. Chatarra. Un poquito de pólvora no tendrás, ¿eh, Juan? Un poquito de pólvora por aquí. Chatarra. Más gasolina. Más gasolina. Pero no tiene pólvora. No, parece que haya pólvora por aquí, por ninguna parte. Por lo que nos vendría, ¿eh? Para seguir mejorando nuestras armas, ¿no? No tiene... Nada de nada. ¿Y tal? ¿No? Vale, estos se van con el trabajo. Y ya no parece que haya nada más. Pues nada, chicos. Aquí Juan quiere contarme su vida. Quiere contarme su vida, sus historias. Pero eso lo haremos en otro momento, Juan. En otro momento lo haremos, ¿vale, Juan? Eh... Sí. En otro momento. Chicos, dejamos el episodio aquí. Nos vemos... Mañana, porque esto va a ser serie diaria. O más. Game over. Now. businesses, and daily centers, all that were taken. It's fine пох Cause... Masato, In hogy centrums, To be there. Let's win a plan. Ama ahora, Gracias por ver el video.